... Ricardo Cabolo presentó la exposición Nuevo Mundo... ...en el Centro Cultural Panteón... ...en donde exhibió una serie de 14 piezas originales. Pues digamos que estas banderas que componen esta exposición... ...no son banderas de países... ...porque de hecho digamos que este cambio... ...va en contra de ese uso de las banderas... ...no me gustan las fronteras... ...sí me gusta la identidad cultural de cada núcleo... ...eso es interesantísimo y necesario... ...pero utilizar lo de las fronteras y las banderas... ...para delimitar cosas no me interesa nada... ...entonces esta es digamos... ...es una forma de bandera formalmente... ...pero lo interesante es... ...el elemento que hay en el centro de cada bandera... ...son conceptos, son ideas... ...que son las que hay que tener en cuenta... ...si quieres cambiar o empezar a cambiar esta sociedad. Cabolo es un artista e ilustrador español... ...distinguido por el uso de simbolismos en sus obras... ...el uso de pares de extras de ojos... ...las flamas y los colores vibrantes... ...hacen de la obra de Ricardo... ...un estilo reconocible. Representar a mis personajes de esta manera... ...es un recorrido... ...es algo que se genera de manera orgánica... ...a lo largo de muchos años... ...evidentemente yo no pintaba cuatro ojos... ...en mis personajes cuando tenía cinco años... ...al principio cuando le pintaba los mofletes... ...y la nariz roja... ...no había cuatro ojos todavía... ...pero eso ya venía... ...lo de la nariz y demás venía por otra historia... ...es algo que vas incorporando... ...y de hecho incorporando y seguramente eliminando... ...yo ahora mis personajes casi no están tatuados... ...por ejemplo... ...ya no hay información dentro de los personajes... ...es fuera... ...es una constante evolución... ...y un cambio que es necesario... ...porque si no... ...me aburro yo primero... ...y se aburrirá entonces el espectador. Las piezas exhibidas... ...fueron creadas especialmente para la galería... ...por lo que nunca antes se han presentado. A mí me gusta trabajar así... ...no me gusta hacer exposiciones... ...en las que reúno trabajos... ...de mis últimos tres o cuatro años... ...y las meto ahí en una galería... ...me gusta... ...sobre todo porque en cada momento... ...tengo un discurso muy claro... ...y no me siento nada a gusto... ...si estoy como reutilizando cosas... ...soy como muy activo y muy nervioso... ...y si hoy 2018 en abril... ...esto es lo que tengo en la cabeza... ...y lo que me obsesiona... ...voy a hacer lo posible... ...para generar un trabajo completo... ...que hable sobre esto... ...entonces efectivamente... ...todas las piezas que vemos aquí... ...que son 14... ...las he hecho en los últimos días... ...aquí en México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!